Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas mis muñecas, el día de hoy estoy arrepentida, pero feliz porque habíamos hecho muchos cambios aquí en el canal que a ustedes definitivamente no les gustó y es por esa razón que hoy me ven grabando con el fondo de siempre, incluso un poquito más innovado, arreglado con muchas actualizaciones que simplemente ustedes lo van a estar viendo al recorrido de este vídeo pero para que sea un poquito más amena esta plática, este story time, este arrepentimiento, junto con unas disculpas vamos a maquillarnos, yo me voy a estar maquillando y les voy a estar contando todo este proceso y obviamente para ponerlas en contexto porque sé definitivamente que sí, de repente por ahí alguna de ustedes está completamente perdida de lo que estoy hablando entonces comencemos y para aprovechar la situación en donde en este momento me tengo que estar arreglando para llevarla a mi hija a una fiesta infantil vamos a hacernos un maquillaje bastante lindo, natural, no tan exagerado vamos a ver qué es lo que sale, ¿ok? lo primero que voy a estar aplicando es este primer de la marca Singles Beauty que por cierto tenemos cupón de descuento con la palabra J-Doll voy a estarlo utilizando por primera vez y lo voy a estar aplicando en mis zonas más problemáticas mis amores, ¿qué les puedo contar? mis chicas, todo ha sido como que una avalancha no de críticas, vamos a llamarlo de comentarios constructivos porque sí, eso es justamente lo que ustedes me estuvieron diciendo, reclamando chicas, hace un buen tiempo atrás ustedes saben que abrí una academia de maquillaje online internacional y que definitivamente eso es otra cosa que estar haciendo contenido en redes sociales en redes sociales hacemos diferentes cosas, reseñas, hauls, maquillaje, tendencia y todo pero ustedes me ven maquillando, me ven utilizando esta carita para todo tener una academia de maquillaje es completamente diferente es una instrucción que tú das al público obviamente chicas son con otros rostros, otro tipo de ojos por ende tengo que estar maquillando constantemente a modelos, a diferentes personas entonces he ahí el comienzo de todo este dilema voy a estar aplicando la base de maquillaje ya en este momento ustedes saben bien que yo tengo una habitación más aquí en donde yo la utilizo como estudio obviamente lo que ustedes están viendo en este momento es una habitación que se adaptó completamente al estudio de maquillaje donde hacemos las grabaciones y todo pero como les comento pues hacer una academia es completamente diferente por más que sea online que ese es el caso tengo que estar maquillando diferentes rostros utilizamos diferente iluminación utilizamos diferentes cosas chicas en realidad para hacer este tipo de contenido valgan verdades chicas estoy en un cuarto que se me hace bastante, bastante cómodo poder crear contenido para redes sociales pero para esto pues, ay saben, se me complicaba porque había que mover las cosas para que las modelos puedan entrar se necesitaba bastante espacio no es el mismo fondo que se debía utilizar de redes sociales sino otro un poquito más grande, más fotográfico saben de estas como cartulinas inmensas que se venden justamente para los estudios compramos mucho de esas cosas, compramos la iluminación pero cuando quisimos iniciar todo esto vimos que esta habitación era demasiado pequeña para eso y en ese momento de frustración y demás se me ocurrió una idea ay chicas, sí sacar completamente todo lo que ustedes ven atrás el vanity, las gavetas todo, todo lo que yo tenía en la parte de atrás que era parte de la escenografía o sea, era parte de nuestro fondo en donde ustedes estaban muy acostumbradas y aquí les voy a estar haciendo un paréntesis cuando yo regresé de Japón aquí a mi país a vivir yo quería tener un cuarto muy parecido al que yo tenía en Japón o sea, con el vanity y todo ¿por qué? porque de esa manera me sentía un poco más cómoda estaba acostumbrada y por ende ustedes también a ver casi la misma cosa entonces chicas, bueno se me ocurrió la idea de sacarlo todo todo, todo, todo para tener un poco más de espacio un momento para aplicar el corrector entonces como les cuento saqué todo chicas saqué todo saqué el vanity, las gavetas todo lo que les he mencionado antes lo saqué y lo metí a mi habitación o sea, donde yo duermo chicas sí, sí, sí lo metí ahí incluso ahí es donde guardo el maquillaje entonces tal cual tal cual lo metí con todo y maquillaje ya tenía incluso las luces un poquito más pro que había comprado para la academia para hacer el contenido de la academia que es muy diferente ya les había mencionado a lo que yo utilizaba para a lo que yo uso para aquí para YouTube compré muchos fondos de colores muchas cartulinas estas grandes de colores todo, todo, todo absolutamente todo lo compré para ser un espacio como de un estudio más fotográfico más de video pero más pro, o sea no tanto como para belleza en redes sociales sino como otro contenido yo sé que es igual de belleza ya las estoy confundiendo pero diferente ok, ok chicas incluso incluso les hice un video y todo me encantó chicas me encantó como quedó me gustaba porque tenía un poco más de espacio en realidad se veía muy bonito a quien yo empiezo a pensar y digo porque para esto como había metido todo absolutamente todo a mi habitación yo quise que el fondo ya para redes sociales sea mi habitación o sea mi cama chicas pero la verdad se me complicaba porque también con todas las cosas y la mesa de grabación que yo ustedes saben que David me instaló y todo para poder grabar para redes sociales es un poco más grandecita entonces sí se me complicaba un poco la cosa chicas voy a estar usando Chic Glam para hacerme el contorno bueno se me comenzaba a complicar pero sí era posible poder hacer todo ok era posible incluso recuerdo que les había hecho un haul y toda la cosa pero valgan verdades ustedes comenzaban a decirme Jamie pero porque ahora se ve tu cama y no se ve tu vanity o tu tocador como ustedes lo digan ya no se ve ya lo extraño porque ese cambio de fondo ahí es donde pensé sí pues no se ve tan iluminada la cosa ¿qué es lo que puedo hacer? pues vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en la academia voy a estar poniendo una mesita y voy a estar grabando para redes sociales con el fondo cosa que también puedo grabar reels y puedo tomarme las fotos muy bonito y todo porque tener un escenario fotográfico chicas con luces más profesionales obviamente es muy diferente el trabajo es como más más pro saben se ve mucho más bonito entonces dije no pues ya vamos a matar dos pájaros de un solo tiro y vamos a estar grabando todo pues con el mismo fondo con lo de redes sociales los reels las fotos todo igual y pues mis chicas van a adorarlo porque porque sí ¿no? porque yo lo veo bonito y yo pienso que ellas también se van a estar acostumbrando a la idea ya de tener un fondo diferente de que solamente vean tal vez un fondo rosa un día un fondo rojo o al día siguiente vean un fondo blanco ay chicas aquí es donde comenzó la cosa vamos a ir aplicando polvo traslúcido entonces puse grabé el primer video lo publiqué y la verdad pues tuvo muy buena acogida me dijeron Jamie qué bonito se ve muy bonito como que el maquillaje se ve como más más saben estoy viendo más maquillaje y más las cosas que muestran qué fondo muy bien está súper lindo pero yo creo que ustedes pensaban que solamente eso iba a ser temporal ok luego seguí haciendo más videos y todo hice varios videos chicas con fondo de diferente color y ahí comenzó la cosa en que no Jamie extraño tu cuarto de maquillaje no y dónde está el vanity no y dónde están los adornitos que tenías en la parte de atrás y dónde está esto y dónde está el otro y dónde está aquello chicas era un sinfín de comentarios que la verdad yo no me sentía me sentía mal y no me sentía mal por una cosa ok me sentía mal porque ustedes siempre saben que yo incluso les he dicho les he rogado que cuando ustedes vean algo malo de mi parte o que he fallado en algo yo aprecio que sean bastante sinceras honestas conmigo porque uno crece cuando ustedes me ven saben cuando ustedes están aquí conmigo entonces comentarios constructivos eso es muy bueno porque me ayuda a crecer porque imagínense que yo me equivoque y pues ustedes simplemente no me digan nada me voy a seguir equivocando eso me hacía sentir bien ok pero también me hacía sentir mal de que yo había cometido un gran gran error incluso comenzaron a ponerme comentarios como que ay Jamie yo te veo porque yo te veía más porque me gustaba tu fondo y así chicas comentarios así que si me hacen sentir un poquito malita y arrepentirme por la decisión que había tomado pues no podía hacer nada en ese momento todo estaba en la otra habitación y yo sabía y yo sabía que volverme a poner aquí en esta habitación no ibas a verlo el suficiente espacio como para yo grabar los dos contenidos para la academia y para redes sociales voy a estar utilizando mi paleta de Ofra que es de bronceadores e iluminadores y así comenzaba la cosa chicas no les gustaba hasta que llegó un punto en donde ya ustedes ya no les gustaba chicas ya no les gustaba y yo les daba el contenido que ustedes siempre siempre habían visto es más yo por el tema de salud y ya se los había explicado antes me ausenté un poco chicas por tema de salud me ausenté pero cuando regresé ya de repente ustedes estaban un poquito perdidas tal vez ya cuando regresaron tenían otro fondo también ahí o sea todo como que pasó en una sola temporada y no no les gustaba la verdad no les gustaba no les gustaba los fondos querían otro tipo de fondo o el que estaban acostumbradas la verdad chicas me comencé a sentir muy arrepentida de tomar esa decisión y dije no o sea no hay forma de que yo siga teniendo algo que de verdad a mi audiencia no le guste que de verdad ellas no lo disfruten y valgan verdades o sea yo estoy tratando de darles un contenido que es fuera de todo lo que ustedes ven en la parte de atrás pero comprendo la situación comprendo que ustedes querían ver el fondo comprendo que ustedes han estado acostumbradas por años a ver un tocador comprendo que están familiarizadas con toda esta temática no sé pero a ustedes les gusta entonces quitarles todo esto y comenzar a poner unos fondos super planos pues no era el caso la verdad vamos a parar un ratito y voy a estar aplicando simplemente un bronceador chicas en mis ojitos ok en los parpaditos no quiero aplicarle tanta cosa ya saben que son como que una fiesta infantil no hay que ir tan como producida entonces para mí iba a ser bastante bastante complicado nuevamente armar todo porque incluso yo había comprado unas luces gigantescas chicas que parecían dos ovnis de verdad más el flash más todo o sea si era grande grande grandísima la cosa pero dije no o sea no hay forma yo quiero tener a todas mis alumnas complacidas o sea quiero llenar completamente las expectativas de todas mis alumnas pero a la vez también o sea no quiero dejar atrás a todas ustedes mis coquetas y por hacer la academia de repente pues ofrecerles otras cosas no 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 la cosa tiene que ser justa para ambos grupos así que dije no vamos a comprar otras luces un poquito más pequeñas y aquí es donde surge la idea de mi queridísimo esposo chicas ustedes saben que David es mi mano derecha que él me ayuda muchísimo en todo en todo e incluso en lo que ustedes no ven chicas me ayuda mucho mucho en todo y me dijo qué tal si compras unas por lo menos unos protectores o sea las luces chicas menores no me acuerdo cómo se llaman pero son las luces y como que los protectores o los filtros perdón los filtros más pequeños de esa manera te ahorras espacio pero y qué tal si yo no hago unos rieles súper bonitos para que ahorres espacio en donde tienes abiertos los trípodes y de repente no puedes caminar porque yo intenté intenté chicas metí todo o sea todo lo que ustedes están viendo en la parte de atrás lo metí incluso con las luces y todo para la academia ya saben son diferentes luces diferente equipo de grabación lo metí todo y la verdad no resultó me golpeaba cada momento no había ni un espacio para poder caminar me sentía muy frustrada chicas me sentía muy muy frustrada incluso quise cambiarme de habitación de irme de hacer el estudio en mi cuarto pero ay mi cuarto también tiene como una ventana súper súper grande entonces no 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 son diferentes dimensión no no iba a caber todo y si iba a caber se iba a ver como muy desordenado ay chicas David ahí me dijo mejor compra como un unos protectores unos filtros más más pequeños para las luces y de esa manera te ahorras espacio pero se me surge una idea de poderte hacer como un tipo riel en la parte de arriba vas a ahorrar todo ese espacio suficiente te vas a sentir más cómoda y ya vas a estar mucho mejor yo lo dudaba chicas lo dudaba lo dudaba que me iba a sentir mejor y que de repente todo esto iba a cambiar lo dudaba hasta que se hizo realidad mi esposo y sus inventos él hizo unos rieles chicas unos rieles en la parte de arriba no sé qué tantas piezas compró no sé hasta el fin del mundo él lo compró todo lo compró todo comenzó a hacerlo con sus herramientas con sus cosas con sus fierros que él hace ay no chicas no sé ni cómo describirlo pero lo hizo hizo unos rieles en la parte de arriba para que las luces del estudio pues estén todas flotando ya no tenga los trípodes en el suelo ya no tenga nada en el suelo y que simplemente esté la mesita de grabación aquí con el fondo que ustedes están viendo en este momento y cuando era posible o cuando tengan las modelos para grabar o grabar también yo misma para la academia pues simplemente volteo nada más la mesa y tengo el fondo incluso las luces que me puso flotantes son como que saben se mueven entonces me puede dar iluminación ahora mismo tengo esa iluminación aquí para el fondo pero también puede servir para el fondo de cartulina chicas una cosa increíble ya ustedes lo estarán viendo en pantalla una cosa bien bonita y cuando ya yo lo vi dije sí pues tienes toda la razón tienes toda la razón del mundo está súper bonita incluso hay para el flash para poner otro baro increíble chicas increíble David es muy inteligente en esa parte yo la verdad no lo hubiera podido lograr ni me hubiera imaginado poner algo así para ahorrar ese espacio voy a aplicar un poco de iluminador entonces ya cuando se montó todo chicas ahí es cuando ya dije por lo menos ya puedo respirar por lo menos puedo caminar tranquilamente grabar mi contenido como antes y grabar para las dos plataformas o sea para la plataforma de youtube para facebook hacer los tiktoks pero a la vez también poder grabar para la academia de maquillaje y con estos mismos fondos podemos tomar unas fotos súper bonitas para redes sociales o sea todo en uno chicas la verdad que se cumplió o sea todo el espacio tan tan reducido entre comillas porque ni tanto tampoco pero tan reducido para tantas cosas que teníamos de equipo de grabación pues sí finalmente se logró me falta ajustar algunas luces para que se vea tal cual como ustedes lo veían antes pero yo pienso que en este momento se ve muy bonito ya con lo que está se ve muy muy lindo ahora simplemente es como que acomodar ciertas cositas es más en esta parte donde ustedes están viendo en este momento me falta como rellenar algunos cajoncitos y quise cambiar un poquito también porque antes lo veían como muy rosita verdad ahora ya quise ponerlo así como más más clarito más bonito y se ve muy lindo chicas así es como quedó ya completamente esta habitación de maquillaje de estudio de estudio para la academia de estudio para redes sociales o sea todo en uno solo lo único que saqué de aquí sí fue mi zapatera que es muy muy grande donde pongo mis tenis mis tacones y demás que es demasiado para ser una refrigeradora eso sí lo saqué y está en mi habitación pero finalmente pues está todo lo que necesito aquí para la creación en realidad voy a aplicar ahora mismo estas pestañas pues sí sabes que según yo son como más naturales me gustó como como David me pudo ayudar en todo eso ustedes saben que siempre me ayuda chicas siempre me ayuda la idea que tuvo David pues sí chicas llegó a verse súper bien y lo más importante es que ustedes ahora pueden disfrutar de ese fondo que tanto les gusta que tanto me reclamaban y que no las quiero hacer sentir culpable pero sí yo me sentí bastante bastante culpable por haber tomado esa decisión y me estresé muchísimo me sentí muy mal chicas me sentí muy mal cuando me reclamaban pero era algo justo porque ustedes ya están acostumbradas a ver eso ya tienen una idea de lo que ustedes van a estar viendo aquí en el canal entonces pues cambiarles como la cosa de un momento a otro no fue tan justo que digamos me siento bien cómoda grabando me falta ajustarles de repente por ahí un poquito de luces o de repente por ahí la configuración de la cámara alguna cosita para que se vea lo más bonito y lo más pero posible para todas ustedes pero la verdad pues ya está chicas se logró voy a estar aplicando uno de mis labiales favoritos del momento que es de Shiglang este se llama Gokchak y es un labial de barrita pero es mate 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 y no transfiere es buenísimo chicas buenísimo y nada ¿saben qué? no les había mencionado qué bonito es este labial no les había mencionado pero una cosa de lo que sí también me estresaba bastante era el hecho de grabar aquí estar con mis modelos pero tener todo en la otra habitación eso me causaba mucho conflicto conmigo misma porque estaba queriendo utilizar de repente diferentes paletas o diferentes labiales y tenía que ir a la otra habitación a cogerlos tenía que traerlos aquí era una cosa que lleva y trae lleva y trae y eso cansa chicas es muy diferente a tener todas tus cositas organizadas y utilizar pues lo que tú ves ahí en el momento ¿verdad? bueno mis amores ya este es mi look bastante bastante natural ya les conté todo el chismecito toda esta experiencia que si bien es cierto pues resultó solucionada lo único que espero que a ustedes les guste muchísimo ya este fondo obviamente como el que ustedes querían siempre espero que les guste y si es así por favor comentenmelo en la parte de abajo comparten este video y suscríbanse es lo único que les pido por todo este esfuerzo les mando un besototote donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video bye bye